hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene deparado el universo para ti signo de Pisces esta semana antes de comenzar Pisces yo te quiero pedir un gran favor en el momento en el que tú lo desees y puedas te pido que cierres tus ojos inhales y exhales y te pongas en paz contigo y que desde el fondo de tu corazón puedas levantar una plegaria para todas aquellas personas que hoy en día están viviendo en carne propia la fuerza de la naturaleza por causas de un temblor un huracán o una inundación que pidas por todos y cada uno de ellos que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en el mundo y que si en tus manos está y vives cerca de algún lugar de algún centro de acopio o tienes las posibilidades para apoyar ya sea en víveres o económicamente lo hagas y ahora bien vamos a comenzar con tu horóscopo para esta semana signo de Pisces en el aspecto general te dice el universo que viene una nueva visión hoy estás viendo diferente tu vida estás viendo diferente tus caminos y tus oportunidades las áreas de oportunidad las estás tomando de la mejor manera y estás haciendo lo máximo que puedes porque sabes que va a llegar el éxito y la prosperidad muy pronto en el trabajo en el dinero te dice que dejes a un lado los condicionamientos ya no te condiciones disfruta ten cuidado de los lobos vestidos de oveja pero pues déjate llevar por esa inteligencia que te caracteriza tú estás protegido por tu poder superior protegida por tu poder superior de una forma maravillosa que está representado por el león estás brillando por eso a veces la gente quiere o intenta lastimarte pero no puede en el amor estás experimentando nuevas emociones deja que esas emociones te lleven a la paz a la tranquilidad y al amor propio amate quiere respétate vive en amor comprensión tolerancia y respeto y recuerda que estás protegido y protegida nada malo te va a suceder en cuestión del amor ya no vas a volver a sufrir si eso es lo que tú temes déjate llevar por esas nuevas emociones en el mensaje angelical te dicen los ángeles que para esta semana las ideas y la inspiración son tu fuerte todas las ideas que tú tengas y la inspiración de hacer algo realízalo no te quedes con las ganas de hacerlo porque todo lo que llegue a tu mente va acompañado con la nueva visión y te van a llevar al éxito y a la prosperidad recuerda si lo piensas lo puedes decir si lo dices lo puedes sentir y si lo sientes lo puedes vivir en el mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice no hagas suposiciones habla con franqueza y honestidad esta frase la puedes poner en un lugar visible para que la acompañes todas las semanas bueno que ella te acompaña a ti todas las semanas dice cuando hablas con franqueza y honestidad no tienes que hacer suposiciones el día que dejes de hacer suposiciones te comunicarás con nitidez y claridad y conseguirás ser impecable con tus palabras esta frase igual la puedes poner en un lugar visible para que la hagas tu legado toda esta semana te voy a dar tus puntos de la suerte signo de piscis tu día es el miércoles tu número es el 25 tu hora es a las 3 de la tarde y tu color es el verde espero te haya gustado tu horóscopo semanal signo de piscis yo te doy las gracias por estar suscrito y suscrita a mi canal yo te pido que lo compartas para que cada día podamos ser más y más personas en energía de lanza de luz gracias por tu tiempo y por escucharme yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima